Pasamos al mundo de la moda y con Maluma porque resulta que es el invitado de honor de muchos diseñadores europeos. Es uno de los artistas favoritos, está participando de todos los desfiles que se están llevando a cabo en la Semana de la Moda en París. Ahí lo estamos viendo, esto fue hace minutos nomás en el desfile de Dior sentado al lado de Demi Moore. Y así estuvo junto a J Balvin en Louis Vuitton hace dos días, ayer estuvo también en Givenchy. O sea, todas las marcas lo quieren en la primera fila y lo que estábamos hablando, Joana. Es más barato, sí. Es más barato que montar una mega campaña de publicidad, es más fácil tener a Maluma de invitado, darle todo el guardarropa, una foto que postea Maluma con esa ropa, todo el mundo va y la compra. Claro, tiene ahí millones de fanáticos y un gran poder de convocatoria, es más económico, claro. Y aparte a Maluma todo le queda bien, le queda súper bien el pelo largo y yo me lo corté.